... Un menor de 16 años utilizó las calles en Carnacenas como pista de carrera. Huyó de un control policial que se llevó a cabo sobre la costanera Padre Bolic. Atropelló todo lo que encontró a su paso. Fue perseguido por varias patrulleras de la Policía Nacional. La persecución de películas se extendió por varios kilómetros... ...y tras la realización de disparos intimidatorios... ...finalmente se logró reducir al menor y a su acompañante. Sí, ayer en horas de la tarde ya a entrarnos a la noche... ...tuvimos un caso de que se encontraba un vehículo en una actitud sospechosa... ...en la costanera Bolic, donde el personal de patrulleras se acerca... ...y le pide su documento de identidad al que estaba al mando del vehículo... ...y interine en eso, arranca el vehículo y se inicia una persecución... ...tratando de huir del personal policial, donde también es convocado a otros móviles patrulleros... ...y posteriormente se detuvo el vehículo ya sobre ruta sexta. El vehículo quedó incautado en sede de la comisaría tercera. Durante la persecución varias personas se salvaron de milagros... ...de ser embestidos por parte del enloquecido menor al volante. Inicia acá en la costanera Bolic y termina sobre ruta sexta. Y ahí se llevó a verificar al conductor y su acompañante... ...que eran dos adolescentes de 16 años. ¿Por qué dijo que corrió? Uno de género femenino y el otro de género masculino. ¿Qué dice él? En todo momento se mantuvo en silencio, no brindó ningún tipo de declaración... ...con relación a lo que había hecho. Pero ya una vez que estuvo el personal ahí, se comunicó también el hecho ya al Ministerio Público... ...donde se dispone que el vehículo se ha incautado y que ambos se han trasladado hasta la comisaría. Posterior al procedimiento, entonces se hizo la entrega de ambos adolescentes a sus respectivos padres. Tanto el menor que estaba acompañado de otra joven y el rodado, fueron derivados a la comisaría tercera de encarnación. Para el procedimiento de rigor, la fiscal habría determinado la entrega del mismo a sus padres... ...y que el rodado quede demorado en la dependencia policial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!